El viralísimo ya está listo y vamos a hablar acerca de un jovencito de apenas 15 años que se ha hecho mega popular en los últimos días debido a un video que donde se lo ve precisamente a él vendiendo y por esta razón se ha vuelto en el vendedor de empanadas más famoso del mundo. Les estoy hablando acerca de Francisco Orihuela Ramírez, más conocido como Paco. A ver, veamos a continuación. ¿Por qué no consumieron una empanada? Bueno, en tiempo y forma tuvieron las últimas 23 órdenes a su total disposición. Habría sido un arma de dócil ya que usted pudo consumir empanadas a la altura de su paladar y pudo haber apoyado a la economía de un empanadero simpático de Acapulco que tenía actitud en finalizar la jornada a tempranas horas del día. Se le plantea garantía previa de la venta para así posteriormente poder cerrar un trato convincente por las dos partes de que si usted degusta la calidad de esta empanada y no es lo suficientemente buena para satisfacer las necesidades de sus dos paladares, a continuación habría una devolución total e inmediata de su dinero. Partiendo desde ahí, ¿no le parecería conveniente ceder el beneficio de la duda y poder degustar la calidad de la empanada para dar una crítica constructiva si es que la hay? Pues sí, sí me gustaría. ¿De cuántas docenas estábamos hablando? Es como de una empanada. La orden consta de tres piezas. ¿Qué le parece analizando que el contrato originalmente era a dos órdenes? Si lo cerramos y ustedes pueden empezar a abrir apetito para cuando la hora de la comida llegue. Podría llegar a su lugar de residencia platicando de que apoyó a un empanadero que vendía con un poco de actitud, que hacía algo diferente que los demás. Me parecería bien, pero ¿y si te sigo pidiendo una empanada para probarla? Matemáticamente no nos convendría. Yo sé que usted tiene tan buen corazón que no va a permitir que el caballero se quede viendo cómo come usted con una empanada y a mí se me separarían mis órdenes. La cuenta no saldría bien al final del día. ¿Tú le tienes que entregar cuentas a alguien o las haces tú o tu mamá o algo así? Las hago yo, pero siempre hay que rendir cuentas a la madre. ¿Cuántos años tienes? 15. ¿15 años? Qué bárbaro. ¿Usted el día de mañana ya podría sentirse satisfecho de decir que aquel mercadólogo del futuro, usted le compró dos órdenes de empanadas cuando todavía vendía en la playa? ¿Qué voy a decirte? Yo conocí a este muchacho cuando era apenas un empanadero en Acapulco. Y se podrá sentir orgulloso de que sembró la semilla del futuro de un ciudadano de Acapulco. ¿Cómo te llamas? Francisco. Orihuela Ramírez. Orihuela. Exactamente. Muy bien. Gracias, Francisco. Francisco, deberías de ir a Shark Tank. ¿Se has oído de ese programa? Lo he escuchado, pero siento que, como decía Martin Luther King, para subir una escalera hay que ir primero peldaño por peldaño. Estas son relaciones públicas a nivel micro con el cliente. Muy bien. Es un genio. Es un genio. Capísimo. Es un tremendo crack. Once millones de reproducciones tiene el video de este chico. Imagínate ya cuál es la popularidad que ha alcanzado, que empresarios lo están buscando para ofrecerle un trabajo y en otros casos una beca. Incluso Arturo Elías Ayud, él es, por si acaso, director de Alianzas Estratégicas y Contenidos de América Móvil Tetzel, él puso sus ojos en este peculiar muchacho y le ofreció ayuda, se contactó con él, pero los papás de nuestro queridísimo amigo dijeron que no. Que no aceptan ayuda porque ellos tienen la solvencia económica para poder pagar sus estudios, pero sí desearon conocerlo para entablar una amistad. Está bien, está bien. Pero yo no entiendo por qué no aprovechar esas oportunidades, ¿no? Aprovechar esas oportunidades que le están brindando a su hijo. Si la vida te ofrece oportunidades hay que tomarlas, de lo contrario desaparecen, ¿no? Vale, pero también... Seguramente algunas políticas familiares que tienen. No, quizá es importante que los papás quieran formar parte de la... No, sinceramente, no me parece la decisión de ellos, quieren formar parte de la decisión del crecimiento de su hijo respecto a la universidad, así que ellos quieren ser los que paguen, también no me parece mal que rechacen una oferta porque son papás y al final quieren cultivar esto. Sí, pero también si te pones a pensar, Nahuel, es cerrarse de pensamiento que uno de los más reconocidos directores en cuanto al marketing, que yo veo que es el sueño que tiene nuestro querido Francisco, porque vemos que se ha comido libros, a los 15 años de edad se ha comido libros en cuanto a ventas y estrategias de marketing. Y él mismo dice que va a ser el futuro... Mercadólogo. Mercadólogo. El futuro lobo de Wall Street, tal vez, ¿no? Me imagino. Ojo que maneja muy bien el aula, ¿no? Se lo sabe de memoria. Bueno, lo tiene bien analizado. No, pero si te das cuenta... Su speech está muy bien. Claro, pero si se dan cuenta, llegan momentos en el cual él improvisa, pero de una forma tan natural y tan carismática que a la misma gente le causa gracia y empatía. Tal vez también el secreto es esto, la actitud, ¿no? Cuando uno tiene buena actitud y disposición ante la vida y ante el trabajo que tienes, pues obviamente te va a ir bien. Él, por ejemplo, no está idiota, no está de mal humor, no está con la cara larga y creo que eso también ayuda porque uno cuando va a comprar algo y ve que el vendedor te trata muy bien, pues con más gusto. Incluso de vergüenza compras. Incluso de vergüenza compras. Pero esa actitud hace mucho, ¿no? Hace mucho. Si te atienden bien, prácticamente estás obligado, entre comillas, para comprar el producto y me encanta. Y vuelves. Sí, vuelves. En una entrevista que le hicieron una cadena televisiva de México, dijo que él primero analiza a sus clientes. Es decir, se da una primera vuelta, los observa, da una primera vuelta, dice, esta persona está feliz, le voy a dar el speech, este. Esta persona es otra, le doy otro speech. O sea, tiene distinguidos para cada tipo de persona. Qué interesante. Lo analiza y después va y le hace el speech y les vende las empanadas. Quince añitos, wow. Quince años, vaya, que es tremendo. Tan solo quince años. Dice que le encantaban las ventas desde pequeño. Exacto, imagínate a sus veinte, ya va a ser un experto manejando un equipo, tal vez, quién sabe, ¿no? Vaya como las redes sociales están ayudando, ¿no? Él dijo que ese video le dijeron, no te puedo grabar tu speech y le dijo, claro. Y él dijo, me grabaron y al final esa entrevista murió ahí. Pero después lo subieron al Facebook y ahora tienes 11 millones de reproducciones y varias empresas que lo quieren contratar y propuestos. Vaya, vaya niño. ¿Qué les parece si hacemos un pequeño paréntesis en este tema tan interesante junto a nuestro amigo Francisco? Porque tenemos agradables consejos que vienen de la mano de Tokio. Relojería Tokio está con el outlet Black Week del 26 al 31 de octubre. Ahora con el 50% de descuento en gafas como Chanel, Prada, Ralph Lauren, Ray-Ban, Bollé y Carrera. Promoción válida en la central, Avenida América número 222, casi esquina Villarruel. Informes y reservas al 4799-11-2. Relojería Tokio. Porque era poco. Exactamente. Lo importante, para que se den cuenta, lo importante que es enseñarle a sus hijos a hablar otros idiomas. Porque esto también puede cambiarles la vida. Este muchacho de apenas 15 años sabe vender las empanadas en varios idiomas. Como por ejemplo, portugués, inglés, alemán, francés, hebreo. Pero, ¿qué les parece si escuchamos un poco? Véndeme empanadas en todos los idiomas que puedas. Ok, ¿puedes comprar una empanada para el snack? ¿Crees que la resistencia te hace un suceso? En inglés. ¿Es que tú pensé que la perseverancia me le sucede? ¿Vale hubo acheté una empanada por aporte a la mesó? ¿Bajté? ¿Te piérte a manjar un panceroto? ¿En holandés? ¿Vilen empanadas copen? ¿En alemán? ¿Muestren si hay una empanada kaufen? ¿En ruso? ¿Dalejoche Spiroski? ¿Qué otra más? ¿Portugués? ¿Quieres comprar un pasteo? Este, rotze zambuzak. En hebreo. Bedak zambuzak. Creo que es en árabe. Bedak zambuzak. Es casi lo mismo. ¿Y cómo le venderías a un turista aquí en Acapulco? Le, me acercaría y le digo, lo que a usted le hizo falta fue una botanita, unas empanadas no le parecerían una muy buena adquisición el día de hoy. Tengo de jamón con queso, queso con jamón y el tiburón dietético. Salsa y servilletas sin costo adicional para que se anime. ¿Qué dice? ¿Qué gracias, hijo? Muchísimas gracias. ¡Es un genio! ¡Qué talentoso! Yo quiero una empanada. Yo quiero tener un hijo como él. Francisco Orihuela, oye, qué increíble. Mira, se las sabe todas y me imagino que no lo hizo porque sus padres le dijeron, mira, tienes que saber vender estas empanadas a cualquiera de los turistas. Sino que a él se le ocurrió y dijo, bueno, necesito vender a personas, necesito poderme comunicar, expresar qué es lo que tengo que vender para mi producto. Excelente idea, ¿no? Yo creo que él también es el resultado de las nuevas generaciones. Estamos viviendo en una época en que la información se ha democratizado y obviamente me imagino que él tiene contacto con el internet, investiga, lee y en este caso, ¿qué tal? Tal vez usas un traductor en el internet y aprendes, ¿no? No necesitas ir a institutos, ir a universidades. Hoy en día puedes... ¿Cómo se llama la aplicación? Autodidacta. Hay una aplicación precisamente que te enseña cómo escribir y cómo pronunciar. ¿Google Translator? Exacto, el traductor de Google. Sí. ¿Y te lo habla? Te lo habla, claro. Escribe y te lo habla. Es ignorante. Me voy. Quisiera un reloj inteligente que me diga la hora. Pero ya existe eso en manera. Estoy atrasada con la tecnología. No, pero muy inteligente. Mira que vete en un auto. ¿Te imaginas que vete en un auto con cuatro ruedas? Eso es impulsado por un motor. ¿Por qué se ríen de mi ignorancia tecnológica? Por eso es que eso creo que es importante. Hace años, muchos, muchos años, tenías que ir a una biblioteca si querías aprender. No todos tenían acceso a una biblioteca. Hoy en día necesitas un ordenador. Es más, necesitabas dinero también para comprarte un libro. Y yo recurriendo a Percy. ¿Cómo se pronuncia Percy? Un ordenador. ¿Cómo se escribe? Exacto. Porque ahora puedes aprender los idiomas tú también, como autodidacta, como este niño me imagino. Puedes aprender tantas cosas. Los límites ya no existen hoy en día. Es inteligente porque sabemos que estás... El que no quiere es porque no quiere nomás. El que no quiere es porque no le da la gana. Estás en un lugar turístico, estás en Acapulco. Sabes que no solo mexicanos tienes en Acapulco. Van a llegar un montón de turistas inteligentes al decir, bueno, si le quiero venir a empanadas no solo a los mexicanos, venga, me aprendo el portugués para vender los portugueses. Francés. Francés, me aprendo alemán, árabe, hebreo. Ya, digamos que hebreo fue porque estaba aburrido, digamos, ¿no? Pero vaya que se sabe todos los idiomas para vender. Tal vez ha visto alguna vez. Un gran ejemplo. Sería interesante preguntarle cuántas empanadas vende por día, ¿eh? Ojo, porque si es tan buen vendedor, imagínate cuántas vendrá al día. Debe vender muchas, ¿no? Bueno, yo me imagino que a partir de ahora ya no va a tener que vender nada, ¿no? Es probable. Quizá, no, en realidad. Si sus padres lo quieren, yo creo que tendrían que también pensar en su futuro. Y su futuro me imagino que va a estar precisamente tal vez haciendo uno de estos cursos que le están ofreciendo gratis o guías. Yo creo, yo creo que como le encantan tanto las ventas, porque dijo que desde pequeño le encantaban las ventas, por eso se consume 25 mil libros. Padre rico, padre pobre, un montón de libros que se consume. Yo creo que va a seguir en ventas, no solo de empanadas. No te olvides. Ya vamos a seguir en montones de ventas. Nada raro, nada raro. O sea, muy cierto lo que él dice. Porque alguien cuando se proyecta y sueña bastante lejos, realmente alcanza sus sueños. Y él quiere ser el mejor mercadólogo del mundo. Del mundo, ni siquiera de México. Está por muy buen camino. Muy bien. Ahora ya es un famoso. Yo creo que ahora su nivel de ventas va a incrementarse más porque todo el mundo. A ver, el chico de las empanadas. Venga, te compro una empanada. Va a ser mucho más sencillo. Ya tiene el venderlo más famoso. Es muy carismático. Es un niño, me encanta que tiene todavía. Es un niño. Bueno, señores. Tan solo 15 años. Imagínate, desde los cuantos años ha empezado a nutrirse de las ventas. Así que, señores, si están en México, vayan a buscarse. Sí, señores, el internet no solamente es para el Facebook, para dar like, para... Sacarse fotos. Exacto. Es también para buscar, investigar, estudiar, leer, qué sé yo. Hay muchas, muchas opciones. Así que, aprendan de ese niño. Aprendamos. Aprendamos todos. Aprendamos todos. Nos sentimos un poco obsoletos. Ay, sí. Demos, mejor, demos unos agradables consejos gracias a EcoSol. Energía amigable con el medio ambiente. EcoSol. Y ofrece productos ecológicos y económicos en su amplia gama de calefones a gas, GLP y eléctricos. Termotanques, de las líneas más representativas en el mercado mundial. Termosolares, paneles fotovoltaicos para bombeo de agua, iluminación y mucho más. Visítalos en la Avenida México 169, entre Ayacucho y Baptista. ¡Nos vamos! Fin de semana, damos la bienvenida hoy viernes, mañana, sábado, domingo, nos vamos de acampar, a vacacionar. A dormir. A Acapulco. A conocer al niño. Al niño. Bajo Empanada. A Francisco Orihuela. Nos vamos. Fin de semana, mañana. Hasta el lunes. A todo terreno, Cochabamba, en el Facebook. Nos vemos. Chau. En la like. Chau. Beso a beso, me enamoré de ti. Beso a beso. 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 Gracias.